El emotivo homenaje con el que México despidió a su príncipe de la canción comenzó muy temprano en el aeropuerto de la ciudad donde vivimos el primer momento estelar de este homenaje cuando Anel, vestida de negro, recibía a pies del avión los restos de su ex marido y se fundía en un abrazo con sus hijos, José Joel y Marisol. La segunda esposa de José José fue la gran protagonista del multitudinario trayecto del cantante hasta el Palacio de Bellas Artes, donde incluso realizó varias entrevistas asomadas a la ventanilla de su coche. Gracias a todo el pueblo mexicano, gracias a las autoridades de nuestro país. Los restos del maestro José José llegaron al Palacio de Bellas Artes entre gritos y porras de sus clubes de fans y allí vivimos otra imagen conmovedora cuando Marisol y su marido se acercaron hasta el ataúd para presentarle a su hija Elena, a su abuelo, por primera vez. La presencia sobre el escenario de Lucía Méndez y Dulce generó controversia cuando comentaron algo con la orquesta. Fui con la orquesta para decirle que tocara canciones de José José porque estaba cantando a mi manera y esa no es de José José, ¿verdad, comadre? Claro, si eso no me hagan para él. No, 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 no me hagan para él. Tiene que haberse preparado con un gran repertorio maravilloso de José José. De José José. Lucía también nos contó lo que le dijo al fallecido cantante. Le dije, pepe, vale más a todo. O sea, ya pasó, ya por favor, elévate, gózala, ve a cantar con Joan Sebastián, con Camilo, con Mary Monroe, con Rocío, con Juanga. Y aunque no hubo tantos famosos en Bellas Artes como se esperaba, los que sí fueron dijeron esto de José José. Bueno, pues aquí está todo México, cara, es increíble, maravilloso ver cómo el pueblo de México quiere a sus artistas. Sentí primero de agradecimiento a la familia porque tomó para bien de que regresara el maestro José José a México. A ver, ni siquiera lo dejaron descansar, o sea, para mí, yo no quise entrar en ese debate de que sea acá, que sea allá. Hombre, ¿qué es eso de jalarse a una persona que ya está ahí arriba como si fuera, no sé, un trofeo de guerra? Antes que José José llegara a su siguiente destino, las imágenes de la gente tratando de acceder al Palacio de Bellas Artes eran muy significativas de lo que estaba generando este homenaje, que siguió con una multitudinaria misa en la Basílica de Guadalupe, donde vimos nuevamente a Anel en primer plano junto a José Joel y su hija Marisol, quien subió al escenario para cantarle a su papá. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. La caravana con los restos de José José continuó hasta su siguiente destino, la colonia de Clavería, donde le esperaba muchísimo público. Y aunque los restos del cantante no bajaron del coche, su hijo José Joel subió al escenario para saludar al público y cantar junto a todos los fans de su papá. La última parada de este homenaje de México a José José se llevó a cabo en el Panteón Francés, donde fueron sepultados los restos del cantante junto a los de su madre, poniendo fin a este día histórico para el pueblo mexicano, que pudo despedir como se merecía uno de sus grandes ídolos musicales, José José, el príncipe de la canción. Quédate aquí. ¿Qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder.